multiplicar pues sólo una cosa bastante complicada yo por ejemplo tengo una prima que se está enloquetiendo de sumar es lo que se hace con las tablas multiplicar sumar se hace con los números son muy engañosos por ejemplo mi mamita hace por ahí una semana está buscando un número para hacer un chance y todos los números que han pesado ya cayeron usted alguna vez haría un chance yo le hago los chances a mi tío pero sería un chance por ser yo he pensado en hacerme un chance pero es que me va a pesar botar la plata y que entierdan y es uno como busca un número con chance yo toda la vez me he preguntado eso vamos a buscar un número con chance 3 22 voy a hacer un chancecito fijo me lo gano fijo me lo gano yo cuando voy a hacer un chance de muchas veces busco el número de no sé de la tarjeta de identidad los cuatro primeros o los cuatro últimos o como se haya o hay familia que se haya muerto más reciente yo creo que eso se lo inventan ay pero lo de familia tenemos que hacer un chance ay vea vi el número para el chance yo no veo uno cuando dice el número de la chancera a mí la lotería y todo y qué número es a ver yo me pregunto algo porque nunca yo nunca he visto en titular que diga un brujo se gana el chance porque le roban la plata a la gente por otra parte es que si los brujos se ganaran los números no tendrían ricos y no tendrían que trabajar de brujos porque ya son ricos es un círculo vicioso de brujería ese número está perfecto mi señor mi señor cómo le va ese es bueno el perrito suyo lo tiene muy bien cuidadito a ver muy lindo vea es bravo no vea es una hermosura de perro ve a ver uy 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 ve una dos ay por dios el tres ve por aquí me encontré el tres dos ojos le veo dos ojos claro dos ojos ve a ver uno dos tres tres veintidós claro tres veintidós es el número del mío hoy me lo gano el número el número de la cédula del marido de la cédula del marido así se arruina no porque suma todos los números y eso los matemáticos deberán de hacer eso mucho los matemáticos los matemáticos usted que está en la universidad usted cuando pasa por el bloqueo donde enseñan matemáticas no no escucha cosas raras nada nadie hace chance allá pero verán de hacer ya que estudian hasta viejitas sí a ver vea que esta placa este carro antiguo claro a ver tapa que el 8 a 3 a ver del 3 al 7 4 a ver 4 a ver 4 ve raíz cuadrada la hipotenusa la hipotenusa de 5 el coseno vea el coseno vea el coseno aquí vea claro a 3 claro 22 vea 7 22 claro 3 22 3 22 hay un número todos los días que se imaginan un año cuenta por la plata se gana cuando gana el chance para pagar lo que prestó pero se gana se gana un millón y le toca pagar como 3 millones todo un año haciendo chance no estas viejitas y mantiene unos misterios yo sí digo que cuando vaya a hacer chance voy a don de un brujo si la solución es don de un brujo yo no porque nunca he visto un titular de un brujo y el brujo le dice no hay toda la lotería si la por eso usted va y le dice a vea brujo hágame el favor yo necesito un número porque necesito ganar plata entonces ya el brujo le colabora en ese tipo o de pronto si bueno si yo yo si voy a ir un brujo un día esto si verás yo lo acompaño muchacho vamos a ver vamos donde un brujo vamos ya es más vamos ya bueno bueno quien entra primero porque a mí me da miedo los brujos no son cualquier poquita usted no sabe que los brujos son hasta buena gente si uno cree que son malos pero mentiras que son hasta la mayor no hay un brujo que no es activo no 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 y y y